¿Qué tal amigos? El día de hoy estamos transmitiendo desde la playa Samara Desde aquí, desde la provincia de Guanacaste en Costa Rica Esta playa se encuentra a 264 kilómetros de distancia de Alajuela Que es donde los deja del aeropuerto internacional de Santa María Esta playa es muy 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 bonita, me fascina este lugar Porque como se pueden dar cuenta tiene una gran entrada Son más o menos unos 20 metros de playa que uno puede sentarse allí a recibir el mar Y pues podemos ver al fondo estas como islotes que hay Y pues realmente está rodeado de naturaleza Es catalogada una de las playas más tranquilas de aquí de Costa Rica El clima ahorita está nublado, sí está nublado pero se siente el calor El lugar está súper fantástico La comida acá pueden adjuntarse a los hoteles Más o menos una comida acá está en los 10, 12 dólares Pero la verdad vale la pena para hacer el uso de las instalaciones Aquí se pueden practicar surf Pueden también, hay poca gente Esa es una de las cosas más bonitas que hacen que esté tranquilo el lugar Y pues nada, los invitamos a que vengan ¡Woo!